Vuela esta canción para tu docía La más bella historia de amor que tuve y tente Es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Y perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena arañando el mar Si alguna vez fui un ave de paso No olvide panidar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y tu seno Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amarme Fue contigo Lucía Lucía No recuerdas Cada día más dulce El olvido solo se niega la mitad Y tu sombra aún se mete en mi cama Con la oscuridad Entre la almohada Y la soledad Y la soledad Y la soledad